Este es un video. Soy la Tierra, el único planeta que tiene un lugar. Aunque él es un planeta hecho de... Yo sí puedo vivir, pero Marte y Júpiter, otros planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno no pueden vivir porque visitan más pequeños de un lugar que pueden. Es que me aguanté un poco, pero ¿por qué? Y esto es un rey negro. Es que puedes vivir aquí. Es que tengo siete continentes que puedes abrir. Es que yo olvido al sol. Ese es yo. Y la luna orbita a mí. Es hora de brillar. Soy el único planeta. ¿Qué puedes hacer? Soy muy puro. Soy el único... Soy el único. Más bonito en la Tierra. ¡Hola Tierra! ¡Los vemos! Y... O no sé. Niño, si te canta este video, tienes que vivir a plan... ¡Oh, tío! Niño, si te canta este video, tienes que vivir a plan... Niño, si te canta este video, tienes que vivir a plan... Niño, si te canta este video...